En una noche de estrellas conocí a mi amor Y aunque no tuve luna hubo un gran resplandor De sus ojos salía una luz, de sus labios un enorme rumor De su cuerpo un brillo calor, calor de su amor Calor de su amor Y por eso yo le canto, y por eso yo le canto ¡A mi linda morenita! Negro sus ojitos, roja su boquita Es una muñequita, mi linda morenita Negro sus ojitos, roja su boquita Es una muñequita, mi linda morenita Es una muñequita, mi linda morenita Negro sus ojitos, roja su boquita Es una luz, de sus labios un enorme rumor De su cuerpo un brillo calor, calor de su amor Calor de su amor Y por eso yo le canto, y por eso yo le canto ¡Vamos morena! Negro sus ojitos, roja su boquita Es una muñequita, mi linda morenita Negro sus ojitos, roja su boquita Es una muñequita, mi linda morenita Es una muñequita, mi linda morenita 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 Mi linda morenita